Que en cada momento sabían bien lo que tenían que hacer o decir Nuevo y brutal registro de Messi tras la última exhibición del argentino y el PSG en la LICUNO Este tipo de competiciones Pero, ¿qué es concretamente lo que ha logrado Messi? ¿Cuál es la última hora sobre el futuro del argentino? No soy de pensar en las repercusiones, sino... Bueno chicos, vamos a hablar de Leo Messi con dos noticias La primera, el nuevo registro de la pulga que no se cansa de batir marcas En un partido contra el Olympique de Marsella donde volvió a demostrar que es el mejor del mundo No solo con el gol que marcó en el minuto 29, sino también con las dos asistencias que le dio a su socio en ataque A Kylian Mbappé en los minutos 25 y 55 Pues bien, esta nueva exhibición de Leo Messi le sirve para alcanzar la cifra de 700 goles a nivel de clubes Pero, ojo, que esta cifra la ha alcanzado habiendo jugado 840 partidos Este tanto llegó, en el clásico como decimos, en un partido importante de la LICUNO Donde era bastante importante en lo que se refiere al liderato de la Liga Y muchos se preguntarán, después de todas las críticas que ha recibido Leo Messi Sobre todo en los últimos partidos de la prensa francesa ¿Qué puntuación le habrá puesto el diario El Equipo, por ejemplo? Entre otros medios de comunicación franceses Pues bien, esta vez, lógicamente, después de haber marcado un gol y haber dado dos asistencias Le ha dado una buena nota Le ha dado 8 puntos sobre 10 Pero, ¿quién ha sido el más puntuado de todo el equipo? Pues Kylian Mbappé, con 9 El menos valorado de todo el partido Ha sido otro argentino Leonardo Valerdi, del Olympique de Marsella Ya para acabar, vamos a hablar del posible regreso de Leo Messi al Barcelona Una opción que tiene abierta a día de hoy Un Messi que fue representado por Jorge Messi En una reunión que hubo con el FC Barcelona en la Ciudad Condal hace unos días Pues bien, ¿qué podría significar la vuelta de Messi al Barcelona? A nivel económico Pues directamente podría ser la solución que necesita el Barcelona Y es que, si bien no es un secreto para nadie Los varios patrocinadores que tiene Leo Messi a nivel individual Esto podría pasar ya a nivel de club Con el FC Barcelona con la posible vuelta de Messi No hay que pasar por alto que la pulga Ha sido una figura clave en el PSG Al momento de incrementar su lista de patrocinadores Por lo que en el club azulgrana Se produciría exactamente lo mismo Y que el Barcelona pudiera pagarle el salario de Messi Y poder tener también importantes beneficios Y ya para acabar Vamos a hablar de la pareja de Messi de Antonella Rocuzzo Y es que ha cumplido 35 años Y lo ha celebrado como se merece Con una fiesta por todo lo alto Junto a algunas de las que son sus amigas más fieles La mujer de Leo Messi Ha querido compartir este día tan importante Al lado de Daniela Siman Esposa de SES Fábregas Elena Galera Pareja de Sergio Busquets Y también con Mariana Balbi Cuñada de Luis Suárez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!